Aquí estamos entonces en Dame el Poder, Gustavo Jiménez, el Movimiento Teresa Vive, Daniel Menéndez, el Movimiento Barrios de Pie. Bueno, la semana pasada, el viernes, salieron a la luz nuevamente por los cortes que hubo en la Capital Federal. Yo lo que les explicaba un poco a las personas que nos estaban viendo era, más allá de la bronca que a veces le genera a mucha gente esta situación, lo que hay detrás. Y para seguir escuchando, que era lo que queríamos nosotros escuchar, lo que hay detrás. Lo que hay detrás es una situación social cada vez más insostenible. Estos cortes tuvieron la particularidad que no fueron cortes solo de trabajadores ocupados, fueron cortes los trabajadores de la CTA, los trabajadores ocupados, porque tenemos un mismo problema, que es que la inflación se está devorando a los sectores de bajos ingresos, tanto al que vive de un salario fijo, como al que no tiene salario y vive de un plan social, como el jubilado, que la mayoría, como dijo recién Pablo, cobra la mínima. La inflación es del 30, más del 30% de los alimentos. Y eso hace que a planes sociales congelados, por ejemplo, el Plan Argentina Trabaja tiene casi 3 años de existencia, 1.200 pesos congelados hace 3 años. Ahora la ministra hace unos meses anunció un aumento, y recién en este mes algunos compañeros cobraron un aumento que no equipara de ninguna manera una inflación descontrolada. La mayoría de los planes sociales, porque la Argentina Trabaja cubre solo 150.000 cooperativistas, la mayoría, estoy hablando de varios cientos de miles que cobran planes sociales, cobran muchísimo menos y no pueden competir con esta inflación desbocada. Entonces, eso que afecta a los más pobres, que cada vez hay menos trabajo, porque cada vez hay menos trabajo en la... Porque cómo sobreviven los compañeros en Changa en la construcción, cada vez hay menos trabajo en la construcción. En Changa en la industria textil, por los problemas de importación, hay cada vez menos trabajo. Entonces, se va formando una situación de mal humor y de falta de respuestas. Una situación social... En el país se calcula que hay 800.000 pibes desnutridos. Nosotros lo vemos en los comedores que tenemos, en los sectores más pobres. Es el país que les porta comida al mundo. Esta situación es la más grave que abarca a otra situación de compañeros que tienen un trabajo. O sea, que, por ejemplo, como decía Pablo recién, que le ponen tope a las paritarias por debajo de la inflación, que pierden el salario familiar porque exceden los 5.000 pesos, algunos compañeros. Entonces, por ejemplo, me dijeron que los docentes de la provincia de Buenos Aires, este mes hay 70.000 que pasan a pagar impuestos a las ganancias y la mitad ya no cobra salario familiar. Esa es la situación. Bueno, como decía Gustavo, el objetivo de acompañar el paro de la CTA del 8 tiene que ver, del 8 de junio pasado, con poner en la agenda un problema que nosotros vemos con mucha preocupación. Como vos decías, en los últimos días hubo sectores de las patrones del campo que se han planteado ante un impuesto un reclamo. Hay sectores preocupados por la imposibilidad de poder acceder a los dólares. Nosotros estamos preocupados por otros motivos que tienen que ver con el incremento de la pobreza, con el incremento de niveles de inflación que afectan indudablemente la posibilidad de sobrevivir. Y estamos preocupados porque no hay una respuesta del gobierno. Nosotros vemos con preocupación, como decía también Pablo Michelli, que los reclamos ante este gobierno caen en un gobierno que no escucha. La respuesta del jefe de gabinete ante una demostración importante de sectores populares reclamando ha sido plantear ninguna posibilidad de un diálogo. Las declaraciones de Nilda Garré planteando ante cada reclamo de los sectores más humildes, calificando como extorsionadores a aquellos que llevamos un reclamo nos parecen preocupantes. Y en ese sentido, nos parece importante poner en plano esta discusión. Porque es un problema que el gobierno atiende con dos elementos esenciales. Que es, planteando que en este país hay un 10% de pobreza, es decir, negando a millones de familias que hoy vienen por debajo de la línea de pobreza, escondiendo que no tiene ninguna solución para resolver la pobreza en la Argentina, sino que se plantea convivir con niveles porque los niega, porque a través de la cifra del INDEC plantea una realidad que es parte del relato, de un relato que no tiene nada que ver con la realidad que nosotros vivimos, y porque a ese conjunto de millones de familias se les plantea una salida que tiene que ver con participar de estructuras clientelares. Si no, no se puede tener acceso a poder participar de algún programa social. ¿Ustedes están ahí en esa situación de clientelar? Nosotros somos parte de víctimas de esta situación. Nosotros, te decía Gustavo, el programa Argentina trabaja 150.000 trabajadores que hace tres años viven con un salario congelado de 1.200 pesos. Nosotros formamos parte desde hace varios años de un planteo ante el gobierno a través de distintas reuniones sobre la necesidad de que se actualice. Salimos y nos movilizamos porque entendemos que hay que actualizar, porque en los últimos tres años, hay que actualizar ese salario, porque en los últimos tres años ha habido por lo menos un 70% de inflación, si se juntan los tres años. No ha habido ninguna respuesta y hacia nuestro movimiento se le han quitado la asistencia alimentaria por protagonizar esas denuncias, por denunciar que acá el aumento se iba a cobrar únicamente aquellos que venían de la mano de los intendentes del Partido Justicialista. ¿Ustedes no están alineados con los oficialismos? No, nosotros justamente entramos a la Argentina trabaja, como contaba Daniel, acampando el año 9 de julio, porque no estamos ni dentro de las intendencias oficialistas, ni dentro de las organizaciones de desocupados o sociales oficialistas, y entonces estaban quedando miles y miles de desocupados fuera del plan. Una parte de ellos se agruparon a nuestras organizaciones para poder tener el derecho mínimo a adquirir un programa que prometía hace tres años ser un programa de trabajo. Lamentablemente no se concretó en que fuera un programa de ingreso al trabajo en la medida de que se tiene un salario de plan social y de contrapretación de plan social. Nosotros queríamos... Se ha hablado de medio millón de puestos de trabajo, quedó en 150.000 y el 95% manejado tanto por las intendencias oficialistas como por las organizaciones oficialistas. Mucha gente ha quedado afuera, por eso... Y querían trabajar. Justamente eso es lo que yo quería que ustedes me expliquen, porque yo en este programa varias veces traté este tema, de que era, y es, una situación de emergencia un plan, un subsidio. En realidad, lo que dignifique, lo que yo sé, que la mayoría de la gente quiere trabajar. Pero eso es absolutamente cierto. Nosotros los compañeros se entran a las 5 de la mañana, caminan 40 cuadras, tienen que viajar de manera absolutamente inhumana, como viajamos todos para llegar al trabajo. Se trabajan, lo mando hace 12 horas, después se vuelve. Son situaciones absolutamente degradantes y es una realidad que se trata de ocultar. Nosotros creemos que acá la salida tiene que ser atender estas situaciones, no negarlas, no negar la realidad, sino reconocer que hay niveles de pobreza, que ha habido un proceso inflacionario desde el 2007 a la fecha, que ha generado enormes dificultades hacia los sectores más humildes, poner ese tema en primer plano, convocar de manera con grandeza, porque uno cuando gobierna, gobierna para el conjunto y para resolver la situación de millones de argentinos que hoy la pasan mal, y cuando sobre todo hay un proceso que viene estancado y que viene con dificultades económicas, como estamos viviendo en estos últimos meses, con una situación internacional complicada, como dicen todos, con dificultades que ya se empiezan a vivir de manera cotidiana, nosotros vemos con una preocupación muy fuerte el grado de encegazamiento que tiene este gobierno de negarse a discutir una salida que resuelva los problemas de millones de argentinos. Yo siempre digo la necesidad tiene cara de deje, y la pobreza es el caldo de cultivo para la manipulación. Y el que viene siguiendo este programa, que me ha escuchado decirlo, y aprovecho que los tengo acá, ¿qué dicen ustedes con respecto a que en realidad la idea es que tengan trabajo genuino? ¿Por qué no ocurrió eso? ¿Y qué creen? Es que justamente el trabajo es la mejor manera de terminar con el clientelismo. Alguien que tiene la posibilidad de tener un ingreso producto de su trabajo no tiene que ser presionado para conservar un plan social con el cual puede comer, sino va a los actos de Cristina, como ha pasado con muchos compañeros. Si vos no vas al acto del intendente, perdés el plan social. Entonces, justamente el grado de dignidad del trabajador y de cortar esto de raíces es que hubiera trabajo, y hay posibilidad de que haya trabajo. Nosotros justamente a partir del plan Argentina de Trabajadores dijimos, puede haber un plan de obras públicas. Nuestros compañeros han ido a ofrecerse, y nuestras cooperativas, a trabajar en las escuelas. Y se encontraban que no trabajaban en las escuelas y no tenían materiales para trabajar en las escuelas. Porque los pocos materiales que había los manejaba el intendente para donde le convenía invertirlo, en vez de planificarse para que hubiera un... Porque nosotros queremos un trabajo digno para los compañeros, con un sueldo digno. Y hay muchos que tienen oficio, y hay otros que quieren aprender. Pero la realidad es que no hay interés en invertir en un verdadero plan de obras públicas. No hay interés en invertir en un verdadero plan de transporte y de reparación de material ferroviario para que nuestros compañeros no sean accidentes ni mueran en 51, porque son los que viajan en el tren Sarmiento. No hay interés... O sea, el modelo económico que desgraciadamente se ha creado durante estos años y que ellos hablan de crecimiento, en realidad para un sector muy importante de la población ha visto crecer, sí, las ganancias de las megamineras, de las grandes empresas que vaciaron el petróleo, de los negociados de la deuda externa, pero no ha visto mejorar sustancialmente ni el trabajo, ni la salud, ni la educación. Y realmente se podría revertir, aún en la crisis que hay en el mundo, porque la discusión es quién paga la crisis. Pagan la crisis los grandes sectores financieros, los puerpos que se han robado nuestros recursos, o la paga ajustando qué es lo que está sufriendo. Los que estamos peor, o sea, los trabajadores más pobres, con el impuesto inflacionario se quedan los recursos. Hay mucha gente que conozco que me contó que hay gente que estaba trabajando en el interior y que no querían agarrar el trabajo porque trabajaban y les iba bárbaro porque les quitaban el plan. ¿Esto es así? Si consiguen un trabajo genuino, ¿les quitan el plan? Bueno, hay distintas realidades. Lo que hoy vemos es que vamos a un modelo económico que no genera empleo. Esa es hoy la realidad. Nosotros necesitamos que haya un proceso de inversión que pueda permitir las condiciones que decía Gustavo de generar un trabajo genuino. El problema es que hacemos mientras tanto, que hacemos porque ese proceso uno ve que no se está encaminando. Ahora lo que se hace es fortalecer estructuras clientelares, utilizar de manera absolutamente inmoral los recursos del Estado, tratar de generar toda una continuidad de estas políticas que nosotros creemos que van a generar mayores niveles de conflictividad. Nosotros exhortamos al gobierno a que tenga niveles de grandeza, que convoque a una situación social que empieza a complejizarse cada vez más y que abra a través de una convocatoria al conjunto de las organizaciones para ver de qué forma podemos resolver la situación de millones de argentinos. En este camino estamos muy mal. Gracias Daniel, gracias Gustavo. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar aquí el próximo lunes en Tamer Poder. Pásenla bien.